Se acabó la práctica, empieza el combate de verdad. ¿Qué te parece esa zona de descenso? ¿Qué te parece esa zona de descenso? ¿Alguien puede usar esto? Te va a tocar tu tiza, porque mañana descansa la herida. ¿No vienen? No. ¿Qué te parece esa zona de descenso? Caja de suministros marcada. Aventaron un helicóptero. ¿Aventaron un helicóptero? ¿Aventaron un helicóptero? Aventaron un helicóptero. Objetivo actualizado, a la cima de la ubicación Este yo no se va a olvidar Pero al igual que me hubieran matado a los del frente Los pendejos de saber dónde estaba yo Está abajo ¿A dónde va su mar? Está abajo, está abajo Por aquí ¿Está? ¿Está? Yo creo, ¿no? Sí, mira, está en medio de la montaña ¿Hay un túnel o un túnel? Sí, las vías del tren Son lo nuevo que está en el túnel ¿Dónde está a ver? ¿Dónde está a ver? ¿Por dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Por ahí? Ya Aquí hay de medio calibre Contrato cumplido Todas las cajas de suministros localizadas Mira Ah, esa no me las abrió Sí, sí, sí Sí, dicen que el nuevo COD se va a presentar con estos Mira, él también se fue por arriba En camino ¿A la tienda? ¿A la tienda? ¿A la tienda? Creo que esto es nuevo, güey Vamos por las armas Sí, es que creo que lo que estaban diciendo es que el nuevo COD se iban a presentar con aquí en el Battle Royale Ahí va uno, ahí va uno ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí para arriba, ahí para arriba Ya caí otro, ya caí otro Objetivo detectado El enemigo entrando en el área Ahí entro, ahí entro Tomen lo que necesiten Es que me subí antes de que Caja de suministros localizadas Avanza y asegúrala Uy, hijo de puta Neto Ah, no mames, que pende ¡Fantan! ¡Fantan! Ahora estás en el gula Pelea para poder redesplegar No sé cuántos son, eh La pelea ha comenzado Provocar a tu enemigo es una forma efectiva de entrar en su cabeza Igual que una bomba lanzada Oh, lo mató casi, lo voló Comenzó una pelea Prepárate para pelear Tú sigues Estoy peleando, estoy peleando Oh, oh, oh La vida, la vida ¡No, mamá! ¡Qué peces! ¡Ay, ay, ay! Los estuvo en la batalla El brazo Escon. ¡Mira, mira! A pain Coño El seguro que hay cuatro. D situé ¡Uy, tío! ¿Te saliste, Joseph? Sí. ¡No, no! ¡Amen! 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 Siguiente objetivo localizado ¡Movimiento enemigo! ¡Amen! ¡Amen! ¡Uy! Jeje, jeje! Siento que ya... ...2, 1, 1... ...y un 3... ...objetivo actualizado, asegura la posición... ...les alcanza, a ver si esa peligrosa se la revivirá... ¡No, mamá, mamá! ¡No, mamá, mamá! Hay otra, cerca de aquí. Hay otra, cerca de aquí. Hay otra, cerca de aquí. Nada más cerca de ahí, güey. Nada más cerca de ahí, güey. Pero ahí, ahí están esos culeros. Pero ahí, ahí están esos culeros. A ver... A ver... ¡Uy! ¿Quién no quiero utilizar? ¡Yo! Peloces, peloces. Ugaan, dejen caer con las armas. Ugaan. ¡Que van a caer! 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 ¡Las armas! ¡Uy! ¡Sueis segundos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Uno! Entrega de armamento aliada en camino No mames, están en el camino, no cayeron Jálense, jálense Tengo que escapar, tengo que escapar Casa avanzando, nueva zona segura localizada Puto está bien abierto aquí Puto está bien abierto aquí Todos vamos a salir para acá Chivo 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 Ahí están, no vengan, vengan Estoy en camino Agua, no, no Están todos, están todos De a uno, lo marqué No, no, no Hija Ya tiré también uno, tiraste uno otro, ya tiré otro No lo miré ¿Te metiste ahí, güey? ¿Te metiste ahí, güey? Sí, sí, sí Está dentro del caso Se quedó todo grande Bien, no mire No hay nadie No hay nadie ¿Seguro? No hay nadie ¿Seguro? No hay nadie No hay nadie ¿Seguro? 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 Sí, no me mata nadie en radar Aquí está Te dije, te dije ¿Se murió? No hay nadie Movimiento enemigo ¡Vayan a la zona segura! adelante agarro tu estacion medica por aqui si pero tu ya perdiste estas armas traigo un billete hay una mochila deca tamo deca tamo le dije esta cayendo le le va a querer venir aqui a las armas de venir aqui a las armas no se sigue no se sigue donde esta? deca estacion medica por aqui estacion medica por aqui no se cierran es la otra es la primera es la tercera no? si hay aqui contrato incumplido que no estamos estamos en zona we no 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 por eso hay que entrar a la zona y le cerramos hay que entrar a la zona y le cerramos hay que entrar a la zona y le cerramos mira se mueve se mueve ¿Tiro yo ahí vi? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está disparando? En la de esa madre No lo va a matar Yo conduciré A ver si quiere Solicito reconocimiento aéreo Ahí está El objetivo de la recompensa cayó Vienen ¡No! ¡Aguanta! 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 ¡Ya! ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? Acá atrás de nosotros también ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A la izquierda! ¡Fuego! ¡Fuego! A ver, a ver Mirámanos juntos, por si nos dan, mirámanos Mirámanos juntos, por si nos dan Objetivo de la recompensa marcada Lo hice, lo hice Mátalo Todavía no traigo tanta movición Se han nombrado con otro Por atrás Un equipo enemigo te está cazando, mantente alerta No lo veo, no lo veo Tira, no tira Mátalo, mátalo, mátalo Movimiento enemigo Acá es la cita, es la cita Todavía no mueres, te tengo Pregate para acá Pero hay que agarrarlo Tira, tira, tira Por acá, estelé, por acá, estelé Alta que a L de precisión aliado en camino, cuidado Verga, verga, es el nivel 2, no va a estar aquí No va a estar aquí, no va a estar aquí Colocando Claymore Con los Claymore de aquí, con los Claymore de aquí Acá viene, acá viene, acá viene En movimiento Enemigo entrando en el área Colocando Claymore Uy, no sabe ponerle el trófilo Sí, mira, uno, uno, viene uno Acá va, acá va Sistema trófilo desplegado Movimiento enemigo, movimiento enemigo Acá va Atrás de medio Contacto ¿Tú hubieras bajado, güey? ¿Tú hubieras bajado, güey? El el único No, güey, ¿y el que no matas de enfrente? Ah, sí Ahí está Ahora para revivir esto ¿Dónde están? Ahí están Ahí, güey, ahí, güey Estación médica por aquí Ahora, voy a enchinar Ahora, voy a enchinar Vamos, 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 vamos Vamos, ya, vamos, ya, vamos Vamos, ya, vamos, ya, vamos Venga, que aquí va a haber, aquí va a haber ¡Sí, güey, sí, güey, sí! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Listo! ¡Estás acercándose! ¡Reubicando zona segura! No, güey, si me controla la muerte ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, ya llevo cuatro ¿Dónde está esa madre adentro? ¿Dónde está esa madre adentro? UAB aliado arriba, iniciando búsqueda ¿Y si me compras? Están todos, están todos No, por los de acá Por donde se murió, yo soy güey Le cerramos a él Ha buscado ¿Te lo viste? Entendido Entendido Están abajo ¿Rolvieron la mente o qué? Sí Encerrando, sí Encerrando, sí Pero tienen que salir Pero van a rodear por acá, güey No, porque... No, güey Y creo que donde está ese güey Acá y acá, ahí sale No, no, ya no traes Ya no traes Escudo Escudo No lo veo No lo veo Ya Objetivo más buscado, neutralizarlo Bien hecho ¿Puedo ir al todo? ¿Puedo ir al todo? ¿Puedo ir al tuve al todo? ¿Puedo ir al tuve al todo? Sí Ahí va, ahí UAB, nada más Se cierra un poquito más Se cierra un poquito más No mames, no mames, no mames Corre, corre Espera UAB aliado arriba Iniciando búsqueda Esos dos ya van a tener 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 Un rato más rápido UAB inestando en la zona Vieron que, para poder ganarse Hay que estar tirando Por aquí En camino Pues sí se puede, eh Hay que ir haciendo Si quiere Yo traigo dinero No, 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 no Es mal Es mal No te salve No te salve Él es Ya en la calle ¿Vamos por el de reanimación? ¿O vamos por...? Agarra Mira por si ya nada mas quedan 21 Ahorita si estaria chido Mira comparto uno toda vez Venga un vendedor Puta aguanta Estoy cargando Alguien Alguien Tenemos tan 20 Hay viene el gas Mames perros Si nos podemos ver Esta UAB UAB Solicito reconocimiento aereo UAB ingresando en la zona UAB Me hubiera comprado el de reanimación Ya tengo yo tambien agarre UAB UAB enemigo arriba ¿Que hacemos? Mira aqui tenemos Y vamos Se dan cuenta y agarramos Toma ¿Quieres placa? Tu con... ¿Quieres placa? Traigo 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 Acá hay dos Acá hay dos Tengo uno Lo marqué Ataque aereo de precisión aliado en camino Cuidado Traigo 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 Tengo los que veo Ahí le voy Ahí le voy Me vas acercándose Reubicando zona segura Venme, venme, venme Ahí remételo Ahí lo tiene En los entre los pies Sigue así run Por acá a ese lado de... A la izquierda venía mas a ell Venían mas Y aqui da una sniper Han me Sto Huérete 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 Fuérete Huérete Por el árbol Ahí, ahí, ahí ¿Tienes placas? Sí ¿Qué p*** lo tiene por ahí? ¿Me escribes rodeado? Por el otro Hostiles en el área Quiero agarrar la altura del blanco Quiero agarrar la altura del blanco Quedan dos, quedan dos Tienen, no, no No. Oh, bueno. Oh, bueno. Están aproximándose. Zona segura reubicada. Que quede ese Franco. Ya quedan. Ya quedan. Quedan dos equipos. Quedamos tres y tres. Pónganse verga. En cuanto ubiquen a uno, me dicen. Me dicen. Me dicen. Tiro la ataca de atrás. Uy. Tíralo por ahí. Espera, espera. No. Ahí traen el turno ustedes. ¿Qué? Este hijo de puta. No. ¡Vamos! 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 ¡Tómame! ¡¿Dónde está?! ¡Ah! ¡Qué puta madre! ¡Estaba atrás de... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Sup! ¡Cuidado! Uno y uno, güey. Agarras una alta Te hubieras quedado detrás de esas barras ¿Tú quedes entonando? Ahí está, ahí está, ahí está, en el árbol Mátalo, mátalo No lo veo Ahí, 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 derecho ¡Jajajajajajajajaja! ¡Me pasé de puta enfermo! ¡Mátalo como dicen! ¡Fabrón! ¡16, güey! ¡Tú compu la celda! ¡Ah! ¡Tomado! 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 ¡Órale! ¡Órale! Aquí manifiesto ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Si? Sí, sí, se vio que se quedó No lo vi, wey Y se iba a reanimar el punto, eh, wey Ah, se la voy a dar, 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 se la voy a dar. Jajajajajajajajajaja A ver...